¡Suscríbete al canal! El zurdo Mancuso, el pelotazo para Acosta que vuelve a aparecer por la izquierda. Allí estaba Isis, este es Mendoza, presiona a Boca, presiona a Cabaña, otra vez Acosta. Martínez era el único que estaba pisando el área de Colo-Colo. Medeiros viene presionando allí. ¡Aquí recupera Acosta, qué bien que le hizo Acosta! Martínez por adentro, Acosta, Martínez para el gol, Martínez, Martínez, ¡estupendo! Ramínez salva el Colo-Colo. El zurdo fue de Moya, Acosta, Acosta, la hizo bien sobre Isis. Mendoza, Rubén Martínez, Tapa Cabañas. Boca se quedaba a mitad de camino, por eso cruzaba Simón sobre la marca del jugador Rubio. Sigue Rubio, Adomaiti, Senedari, Adomaiti que viene contra el que llegaba. Navarro Montoya despejando de manera estupenda. Se dio en mano del 2, de Medero, que fue quien cerró junto a Navarro Montoya. Navarro Montoya controla el remate de Jaime Pizarro. Ahí está Navarro Montoya. Una pelota que viene muy anunciada, que ni siquiera iba a entrar. Martínez, Acosta, Nefa, Pereira, están llegando Adomaitis, marca. Allí va Soñor Acosta, que viene. Marcelo Rabínez salva una vez más al Colo-Colo. Acosta lo aplaude, pero realmente lo que quiso tirar Soñor era un centro. No le pudo pegar bien por la presencia de Adomaitis. Y la pelota, como vemos, se fue cerrando. Y el arquero tuvo que manotearla por arriba de todo el tango. Cabañas tiene todos los favos. Se anotó en todos. Se prepara Contreras. Viene buscando Rubio. Prefiere con Mendoza. Moya. Va a meter Rubio. Se viene una vez más el Colo-Colo con Martínez. Allí Contreras. Insiste. Colo-Colo con Pizarro. Pizarro. Luego del rebote, hay tiro de esquina. Desde el sector izquierdo para el Colo-Colo. Va a pegarle a esa pelota Jorge Contreras. Uno de los mediocampistas del equipo que sigue dirigiendo Milko Yoshik. Allí va Contreras. Sube como siempre Biel. En pelota conjugada. Detenida. Pereira fue el que devolvió. Martínez. Adomaitis está en el área. Sigue esperando Biel el centro. Allí la pelota que viene para Rubio. Este es Rubio. Rubio. Adomaitis. Rubio estaba afuera. Allí se ve Biel. Rubio estaba afuera, viejo. Estoy crazy. Y Macaya estaba afuera. Aquí lo vemos. Adomaitis le pega mal. Rubio cabecea. Estando afuera. El juez de línea no marca absolutamente nada. Tres minutos. Diez segundos. Para que se baje el telón de este primer acto. No pudo el jugador Mancuso. Había ganado bien Contreras. Mendoza. Mirá Mollita. ¿Venías? Cabaña juega diez metros adelante de Moya. Y de ahí no lo mueve nadie. Cuando le pega la pelota, él devuelve. Él toca. No se proyecta. Y le cuesta hacerse del balón. Pero debe reconocerse. No es la función habitual en Cabañas. Adomaitis. Mendoza. Baja Costa. Se le fue. Al jugador del Colo-Colo. Cabañas. Cabañas. Manguso. Mediro. Se viene Señora por la derecha. Pereira acompaña. Manguso. Martínez. Nefa. Cabañas. Otra vez. Martínez. Cruzaba Vilches. Sigue Martínez. Fuerte iba. Pereira. Mendoza. Un minuto cuarenta y cinco. Me falta este primer tiempo. Martínez. Sigue Martínez. La atralizaba a Costa para no quedarse en posición adelantada. Vilches es el libero que cruza para marcarlo. Sigue a Costa. Epa, epa, epa. Calmándose, chicos. Lo echó, ¿eh? Mira, Macaya. Ahí va. Lo aguanta, lo aguanta. Lo aguanta. Allí va. Nefa, el cabezazo a Isaac desde el arco cuando intentaba sorprender Moya. Señoras y señores, final de este primer acto. Ya se baja el telón. Ya se van los protagonistas de este primer tiempo. Están empatando cero a cero aquí en Santiago de Chile. Colo Colo y Boca Juniors de la Argentina. Está en juego la Copa Andina. Allí estaba tocando Ado Maitis. La pelota la recibe Pizarro. Les recuerdo, Junta por Cabañas. Yáñez por Rubio. Los únicos dos cambios hasta el momento en el partido. Vilches. Isis. Allí estaba precisamente Yáñez. Contreras que no dominaba Mendoza. Lo buscan a Costa. Con esta Isis. Se acerca también Mendoza. Simón. Junta. Medero. Mancuso. La pide Soñora. Aquí está Soñora. Lo acompaña Nefa. Acosta Martínez. Ya llegaron. Pizarro lo agarra. Va para Martínez. La hizo bien. Nefa. Controla Marcelo Ramírez. El arquero del Colo Colo. Le quedó en la pierna derecha como vemos a Nefa. Hubiera sido mucho más favorable para él. Si con la zurda hubiera sido el remate. Pero se animó Soñora. Si Boca se anima. El partido va a mejorar. Y creo que Boca puede conseguir llegadas. Se viene Salvatierra. Se va Domaitis. Son características diferentes. Salvatierra es un volante más defensivo que Domaitis. Le dice a Contreras que se vaya más arriba. Ya hizo dos cambios. El señor Mirko Yoshik. Técnico del Colo Colo. Se viene haciendo Acosta que quiere. Había despejado el jugador Isis. Estaba empujando Junta. Contreras que le pedía el pase a Pizarro. Allí está Yáñez. Simón que lo marca. Simón que no puede. Moya que lo enfrenta. Yáñez que pone la segunda. Yáñez que pone la segunda. Martínez que viene. Allí Contreras. Grande mono. Qué buena jugada de Yáñez. Qué buena jugada de Yáñez. Dejan pasar. Justo para que quede mano a mano. Frente a Navarro Montoya. Que cubre perfectamente el lugar. Tapia se ha puesto cerca de Junta en la derecha. Pero un poco más al medio de lo que habitualmente le estaba haciendo en los últimos partidos. Filchis. Y va para Pizarro. Bien Junta. A Costa. Martínez todavía está durmiendo. En el avance anterior. Son y hora. Ahora bien Martínez se ubica. Se viene Pereira. La tiene el chino. Allí viene Pereira. Este es Pereira. Y este es Martínez. Martínez llega a Costa para el gol. A Costa para el gol. Gol de Boca. En 13 minutos. El Beto. Alberto Federico. A Costa. Colo Colo 0. Boca 1. Allí está. Acosta. Casi en la misma línea con el último defensor. Para algunos parecía un poquito adelantado. Para otros no. Evidentemente era muy difícil. La posición de la jugada de Boca fue muy buena en ataque. Porque la pelota fue cambiada larga sobre la izquierda. El cabezazo hacia adentro. No tan perfecto. Después Martínez. Y después Acosta. Ahí está. El cambio. Martínez. Y Acosta que viene entrando. Que le alcanza a enganchar. Con alguna dificultad. Pero para poner el 1 a 0. El brotazo ese es para Martínez. Allí lo está marcando Mendoza. Martínez que arranca. Isis que marca. Por las dudas también está Ramírez. Señoras y señores. En 14 minutos. 20 segundos. Desde el segundo tiempo. En esta transmisión internacional. De Canal 13. Desde Santiago de Chile. Boca le está ganando. Por la Copa Andina. El primer encuentro al Colo Colo. Hay cuatro jugadores de Boca que están corriendo a un costado del campo. Otra vez Acosta. Ramírez. Saturno, McAllister, Marquezini y Carranza. Bien entrando como último hombre. Yunda lo toma. Yáñez en el área. Martínez llega. Vergara también. ¡El mono! Tiro de esquina. Desde la derecha. Para el Colo Colo. Miren qué pelota difícil. Pasa por sobre Tapia. Va a llegar al punto del penal en donde Navarro Montoya con los puños. La aleja. 21 minutos, 40 segundos del segundo tiempo. Llega también Isis. Navarro Montoya cuando apuraba bien. Nadie la tocó. Por eso, el saque desde el arco para Boca Juniors. Se viene el tiro libre para Boca. Allí está Pereira, está Acosta y está Tapia. Reacomodó. A Costa. No me digas que el Beto le quiere pegar desde ahí al arco. Me parece que sí, míralo. ¡El Beto! Hace tiempo que yo no veo a Acosta pegarle desde tan lejos. Con tanta violencia y con tanta puntería. Boca le sigue ganando al Colo Colo por 1 a 0. Allí viene otra vez intentando Yáñez, Moya, Pereira. Yáñez, falta. Tiro libre por infracción. De Pereira favorece al Colo Colo. En el primer paro está Navarro Montoya. El remate, el mono. Cuando cargara Vergara. La pelota le queda a Mendoza. Pereira. Martínez. Sigue apurando el Colo Colo. Ahora Vilches. Venía Pizarro. Vergara por adentro. Martínez también. Mancuso no puede. Pizarro que sigue. Junta sí puede. Este es Biel. La pelota le va a quedar a quien se quedaba como último hombre. Era Salvatierra. El cambio otra vez para Pizarro. Pizarro. Junta. Medero. Allí corre a costa. Sale Ramírez. Medero pedía posición adelantada de Vergara. Vergara que está luchando. Vergara que gana. Navarro Montoya. Tapia. Tapia. Mancuso. Tapia. Tapia. Tapia tratando de asegurar la pelota para Boca. Soñora. Martínez y Acota son los que acompañan. Tapia. Qué pelota le puso a Soñora. Boca se viene por el segundo con Martínez. Ramírez. Salva al Colo Colo. Salva al Colo Colo. Qué buena jugada realmente. La mitad de la cancha entre Tapia y Soñora. Y esta es la culminación. Martínez, vean ustedes. Así como viene la pelota le pega. Estaba el arquero en ese lugar. Esa es la explicación. ¿Por qué con esfuerzos puede desviar por arriba del travesaje? Allí está Tapia. El que marca es Mendoza. Mendoza. Picaba Yáñez. Sigue Mendoza. Por adentro la pide Martínez. Posición adelantada había. De Vergara. Mendoza. Se caía una vez más Herrera. A la tercera va a ser que era Cobra. Macaya. Contreras. Algo le pegaron a un jugador de Colo Colo. Sí, sí. Los proyectiles que están brayendo. El mono. Los proyectiles que están cayendo. Le pegaron a Martínez. A Rubén Martínez en la cabeza. A uno de los proyectiles. Se reventó la pelota el mono. Aquí está la jugada, Enrique. Ya está caído. El jugador del Colo Colo. Fue un proyectil. Cayó fulminado el jugador. Esta es la jugada anterior. Cuando vuelve la pelota sobre el área. A ver. Van a ver caer a Martínez ustedes. Ahí está. Ahí está. Ahí se agarra la cabeza. En el borde del área. Solo. Ahí le va a pegar. Ya lo están asistiendo. Pero creo que tiene un corte. Mucha sangre en su cabeza. Tiene Martínez. Qué locura, ¿no? Cuánto odio. Cuando faltaban dos minutos y medio ocurrió este incidente. Es que vos sabés que tenía que pasar. Le apuntaban a los jugadores de Boca, naturalmente. Pero entre tantos jugadores, y al no tener tanta buena puntería, terminaron lastimando y lesionando a un jugador. En este caso del Colo Colo. Creo que está desvanecido, que lo retiran en camilla. Y está desmayado. El jugador, Rubén Martínez, se fue desmayado, sangrando muchísimo. Un corte bastante importante en su cabeza. Si el árbitro se diera cuenta de la situación, tendría que terminar de partidura. Y se acabó el problema. Bueno, y esto sigue. Badel. Biel. Venía marcando. Hasta aquí Junta. Está con diez jugadores. El Colo Colo. Biel. Mancuso cobran infracción sobre Vergara. Aquí recibe. Herrera. La media vuelta de Vergara. Sin inconvenientes, Navarro Montoya. Soñora, Tapia. Aquí viene Pereira. Está habilitado. Martínez, Acosta, Junta, esperan. Señoras y señores, final de este encuentro. Ha terminado este partido entre Colo Colo y Boca. El único gol lo marcó el jugador Alberto Federico Acosta. Acosta, lo hizo a los trece minutos. La revancha en siete días en la ciudad de Buenos Aires, en la cancha de Boca Juniors. Está en juego la Copa Andina y también la recaudación, más los derechos de televisión, como premio al campeonato que obtuvieran los jugadores del club atlético Boca Juniors. Gracias por ver el video.